¿Por qué no nos pongo a estirar un poquito y hacemos algo de ejercicio? Marta, ¿vas a ser conmigo tú, Vero, también? Sí, yo te veo, Dervé. Me voy a parar, me voy a parar, ¿no? Híjole. Ustedes, ¿no? Déjame, déjame, quito. ¿De qué se trata? ¿De qué es? Vamos a hacer ejercicio nada más aquí. Vamos a hacer un poquito de sentadilla. ¿Lo pueden hacer? ¿Un poquito de sentadilla? Sí. Yo ya tengo sentadilla. A ver, vamos a hacer sentadilla. Voy a tener ese músculo que tienes aquí en la parte trasera. ¿Esa pomba? ¿Por qué te hiciste? Vamos a hacer un poquito de sentadilla. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Porque es el ejercicio más fácil para estiramiento del cuerpo. Estiramos aquí y voy a hacer como que me siento, pero no me siento. Y me subo. Dos minutos de este movimiento, en verdad, dos minutos seguidos, empieza a trabajar todo el metabolismo. Pero si me rechina todas las partes del cuerpo. ¿Te rechina? No, no debes rechinarte. Porque vamos a lubricarte completa. Ok, vamos a salir. ¡Órale, Cristal! El ejercicio lubrica las articulaciones, chicas. Exacto. Subimos y bajamos. Marta, lo estás haciendo, ¿no? Sí, claro. Ese es el primero. Y el segundo, que es muy importante, es para glúteos. Pie adelante y ve qué interesante. Donde estás aquí, tratas de tocar el suelo. Y subes. Este es súper fácil. Y cuando me salen glúteos, te voy a poner un monumento. Te salen, te salen, te salen. Me dijo tu novio que te ayude, pero te va a salir. ¡Ah! Que te lo agradecerá eternamente. Exacto. Oye, está bueno ese ejercicio, ¿eh? Los beneficios de moverse en casa es... Ustedes saben que cuando uno hace ejercicio, subes muchísimo tus endorfinas. Sí. Entonces, al subir las endorfinas, están las hormonas cannabinoides. Por eso después de... Cannabinoides se llaman. Endocannabinoides. Que te hace sentir placer. Endocannabinoides. Exactamente. Es el que me la fumo. El cannabis. No, no es el cannabis. Es endocannabinoide. ¿No? Endorfinas hasta la oxitocina. O sea, te hacen sentir un poquito más feliz, digamos. Exacto. Igual hacen feliz. Igual dan risa, ¿no? Baja la pata del sillón, Diego, de veras. Sí, aquí te estoy la del sillón. Bueno, entonces, dos minutos de ejercicio de sentadilla y dos de desplantes. ¿Y lagartijas? ¿Quieren que hagamos lagartijas? A ver, venga, venga. A ver, échale. Si puede ir al piso, Mone, ¿no? Sí. ¿Quién se quiere subir arriba mío? Vas, vas. No, tú, Cristal, que estás más flaquita. Lo voy a hernear al pobre hombre. Tienes que tratar de subirte arriba mío en el hombro. ¿Sí? Ah, caray. O sea, te subes aquí. O sea, como si te atraparías arriba mío. Ajá. A ver, tú traes pantalón. Me siento. O sea, piéntate por el revés, por este lado. A ver. Ay, qué cosas me hacen, muchachos. Ahí. ¿Vamos? ¡Órale! ¡Oh, my! ¡Bien! Con su padre. ¿Ew? Súbete también, Belén. ¡Wow! Va a salir de aquí para acturado, Diego. Estás muy cañón. Ah, pero no pesas nada. ¿Pesas qué, 40? No, 53. Ajá, justo. ¿53? Sí, justo. Soy una báscula. Sí, una báscula, Uma. ¿Qué tal? Ay, cuáles. Bueno, así que hacer ejercicio. ¿Cuánto ejercicio hice? 20 minutos, porque tampoco sobre estimular, porque puedes estresarte y el estrés provoca baja de cortisol. Subida de cortisol, baja de cortisol, sistema inmune, deprimido. Oye, y los que van empezando también, que no sé, vamos de lleno con todo el ejercicio, es poco a poco, ¿no? No, 20 minutos. 20 minutos está perfecto. Si no, luego lo odias y por eso ya lo dejas. Exacto. Gracias. Gracias.